En la ciudad y en el campo, en las punas más lejanas, en la ciudad y en el campo, en las punas más lejanas, trabajando sin descanso, ahí está un digno maestro. Trabando sin descanso, ahí está un digno maestro. Formador de mente sana, va formando nuevos hombres. Formador de mente sana, va formando nuevos hombres. Con su lema, el cariño, y su meta, Perú libre. Con su lema, el cariño, y su meta, Perú libre. En la ciudad y en el campo, en las punas más lejanas, trabajando sin descanso, ahí está un digno maestro peruano. Por eso, conciudadanos, respetemos a los maestros. Por eso, conciudadanos, respetemos a los maestros. Porque en ellos se encuentra el futuro de la patria. Médicos y militares, ingenieros y abogados. Médicos y militares, ingenieros y abogados. Todos ellos, ahora grandes, por la obra de un gran maestro. Todos ellos, ahora grandes, por la obra de un gran maestro.